¡Muy buenas, gente! Aquí Tipperaz habla. Estamos de nuevo aquí en un vídeo de Tenchu Steel Assassins. Vamos a empezar, ahora sí que sí, la campaña principal con Ayame. Bueno, lo digo, siempre. Esto no es una partida perfecta, así que... Nada, pues... Creo que he comentado antes en el entrenamiento, en el vídeo anterior, que, bueno, pues la primera misión también la había hecho y no se había grabado el sonido de mi voz. Y bueno, vamos allá. A ver, como veis, puedo subirme ya al nivel 2. Pero nada, vamos a hacer otra vez este, porque si no, nunca estaría aquí. En el canal, digo, el vídeo. Wealth is one thing. Power and status is another. Many in the merchant class have become rich, but the merchant class is a large step below nobility. Merchants, no matter how wealthy, cannot become samurai. This caused many merchants to lust for the power they were officially denied, few more so than a man named Ichigoya. Ichigoya began his career as an honest traitor, but before long his rivals began to turn up dead. And Ichigoya expanded into protection, loan sharking and gambling. His methods are brutal, his profit fast. If arrested, Ichigoya would simply bribe his way free. You must make him pay for his crimes with his life. ¿Vas a pagar, Ichigoya? No sé por qué, pero vas a pagar. Vale, en este nivel no creo que me haga falta nada. Tengo más cosas, por lo que digo, que ya había jugado una vez. Pero bueno, vamos allá. Castiga el mercader malvado. Evita la puerta principal, usa el garfio y nunca dañes a los inocentes. Perfecto. Vale. Correcto. Como ya he visto en el entrenamiento, no todas las veces el nivel es igual. Por lo que... Bueno. Animales salen... Aquí había un perro, supuestamente. Que ahora no veo. Pero me supongo que sí que está. A ver. Círate hacia el otro lavanda. Hermoso. Bien. Voy a rodear esto porque hay soldados a este lado, al lado izquierdo. Hay soldadicos y probablemente un perro. Quiero deshacerme de ellos porque esta es la zona donde luego se combate... Contra la chigoya este. No lo veo a nadie, tío. No lo veo a nadie, tío. Me estoy alejando. Ahora no. Aquí tenemos un arquero. Venga. Otra vuelta. Hermoso. No. ¿Habéis visto el troll de las narices? Lo que ha hecho. Hace ahí el quiebro y luego se vuelve a girar. No, a ver si no me lo hacen otra vez. Míralo. Tío. Parece que les va el tema. Ay, Dios. Se giran solo... Cuando me tiro abajo. Vamos, agárrate a llame. Bueno, pues vamos aquí. No puede quedar mucho. Un pavo por este lado. Como mucho habrá. No sé a qué lado de los dos. A este. Es un perro. Los perros no me preocupan. Pero hay una persona también. Vale. Queda de estar aquí. ¿Dónde estás? ¿Por qué no lo veo si supuestamente lo tengo tan cerca que está a este lado? Vale. Es el que hay a este lado. Pues igual aquí no hay nadie más. Voy a pillar entonces lo que hay en los almacenes. Son los de este lado. Correcto. Aquí no hay nada. Aquí es donde luego se esconderá este pavo. Y aquí tampoco hay nada. Como veis, pues... Lo que estaba diciendo yo. Hay veces que cambia. Y ahí debería haber una bomba. Una granada. Pero no la hay. Este arquero... Antes el bajar a por él ha hecho que me delaten. Voy a pasar. Creo yo. Que veo un gato. Ahora no hay nada. Es todo mega extraño. Vale. Vamos a por la chigoya. ¡Vamos! ¡Vamos! Más o menos. ¡Cuidado que te cargas a la señorita! ¡Cuidado que te cargas a la señorita! Vale. ¡Uno muerto! Hmm. Ahora, ¿dónde te has ido, viejo verde? ¿Dónde te has ido, viejo verde? Vámonos rápido. Vámonos rápido porque entraban... Y me la lían. Vale. Perfecto. Perfecto. Pues esto como lo hemos despejado, ahora no hay problema. Este pavo está aquí dentro. ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Me ayuda a alguien! Es solo tú y yo ahora. ¡Vámonos! 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 No necesitas que ir. No lo necesitas. Suscribíos al canal siempre que os guste todo lo que voy subiendo, contenido ya sea en directo o vídeos y nada, nos vemos, un saludo, chao, chao. ¡Gracias!